Hola, me llamo Julio, tengo 16 años, ya casi termino el colegio. He notado que soy un buen líder y me gustaría ser gestor comunitario. Soy monitor de mi salón y asisto a la escuela de liderazgo, en donde comparto con mis compañeros. Mi sueño es transformar la comunidad. Ellos y los compañeros. Un sector de la escuela. Most description. Subtitulado por Jnkoil. Espíritu. 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 Espíritu.